¡Quítamelo de encima! Veneno de Kanima, qué detalle. Sabes, dicen que los gemelos sienten algo cuando el otro sufre. No perdiste ese talento, ¿sí? Oh, y espero que no. Lo necesitarás. Bueno, te daré una pista. Y Dan está en la escuela. ¡Ve por él! Ay, espero que llegue a tiempo. Los gemelos me agradan. Con su temperamento explosivo y compulsiones homicidas, son mucho más divertidos que tú, va que mono, intentando salvar al mundo a diario. Deaton, trajiste algo para paralizar su cuerpo. ¿Tienes algo para cerrar su boca? Sí, de hecho. ¿Qué crees que tengamos? Quisiera saberlo. Pero si no lo resolvemos pronto, necesitaremos un mejor lugar donde esconderlo. Creo que estamos subestimando mucho el peligro que enfrentamos. Él ahora está paralizado. Pero, aún así, siento que nos tiene en la palma de su mano. Estáis. ¿En serio, Melissa? ¿Una lágrima es todo lo que necesito? Por favor, no puedes ceder tan fácilmente. ¿Cómo resistirás cuando Scott se entere de la verdad? ¿Qué? Cuando descubra por qué su padre se fue en realidad. ¿Sabes que lo escuchó, cierto? No tenías ni idea. Llamaste a Stylinski después de que pasó. No le dijiste a Scott, pero le dijiste a largo asilo. Y Stiles lo escuchó como escucha todo. ¿Quieres saber por qué nunca le dijo a Scott? Porque sabía... ...que Scott nunca te perdonaría. Él sabía lo mucho que te odiaría. Este no eres tú, Stiles. Ahora lo soy.